Bjorg Costa de Hierro es uno de los caudillos nórdicos más famosos de la era vikinga. Él y su padre Ragnar han pasado a ser personajes históricos muy conocidos en la cultura popular gracias a la serie de televisión Vikings. Bjorg llevó a cabo una incursión contra la península ibérica. Dicha incursión saqueó Pamplona y secuestró al caudillo Pamplones García Iñiguez. Lo que no nos ha quedado muy claro es cómo alcanzaron la capital Navarra. ¿Desembarcaron el Golfo de Vizcaya o más bien lo que hicieron fue remontar con sus tracas el río Ebro? En este vídeo vamos a sacar una conclusión a esta incógnita. Dicho esto, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero de todo, tenemos que preguntarnos por los orígenes de Bjorn. En Vikings, como en la mayoría de series y filmes de drama histórico, aunque hacen un esfuerzo por representar bien la época en la que se ambientan, siempre se toma ciertas licencias para el beneficio del guión. Según el Ragnar Sona Brata, relato de los hijos de Ragnar, Bjorn es el hijo del afamado re legendario Ragnar Lodbrück y de la reina Auslug, y no de la legendaria escudera Lagerza, tal y como aparece reflejado en la serie. De acuerdo al historiador Normando Guillermo de Jumiers, un historiador del siglo XII, Bjorn abandonó el reino de su padre Ragnar. Lo hizo siguiendo costumbres danesas que buscaban que los príncipes nórdicos evitasen ensombrecer la figura y la autoridad de sus reales padres. Durante su exilio se dedicó a saquear tierras cristianas. Dicho saqueo lo realizó en compañía de otro afamado caudillo vikingo, Hastin, el cual, según Guillermo de Jumiers, también fue hijo de Ragnar. Según el historiador contemporáneo Lincoln Payne, para esta empresa Bjorn y Hastin hicieron uso de 62 dracas en los que cabrían 4.000 hombres con los que marcharon al reino de los francos. Tenemos fuentes que además avalan su estancia en la actual Francia. Según una crónica franca llamada Los Anales Bertignani, un caudillo llamado Berno atacó desde el 855 la Francia Occidental. Dicho Berno es una transliteración de Bjorn. Podemos seguir la pista de este Bjorn, de este Berno, si consultamos la crónica asturiana de Alfonso III. En dicha crónica se informa que durante el reinado del rey asturiano Ordoño I, el cual reino entre los 850 y el 866, entre otras cosas, tuvo lugar ataques a las costas de su reino por parte de los nordomani, es decir, normandos, es decir, vikingos. Bjorn continúa hacia el Andalus. Según nos informan varios historiadores árabes como Ibn Yaldun y Ibn Izhari, Almagus, que es como ellos llamaban a los vikingos, asediaron durante tres días algeciras y posteriormente la asaltaron y saquearon. El cronista árabe Ibn Izhari incluso llegó a poner fecha tras actividades vikingas en el Andalus. Él dijo que sucedieron el año 245 del calendario musulmán, que en el calendario cristiano se correspondería con los años 859 y 860. Tras cruzar el estrecho de Gibraltar, llegaron al mar Mediterráneo. En África saquearon Nacur, una ciudad que se ubicaba cercana a Melilla. Allá se maravillaron con el exotismo de los esclavos negros que capturarían y acabarían vendiendo en Irlanda. Después volvieron a la península ibérica saqueando, según el obispo Prudencio, la costa este de España. El mismo obispo informa que en una isla del delta del Ródano establecieron un campamento para pasar el invierno. En el 860 saquearon la ciudad italiana de Luni creyendo que era Roma. Lo hicieron mediante un astuto plan. Según el cronista del siglo XI de Udon de Saint-Quintin, Bjorn se hizo pasar por muerto. Los vikingos pidieron una ceremonia cristiana para él en la capilla de Luni. Transportaron un ataúd a la capilla de Luni mediante una procesión fúnebre en la que participaron los vikingos. Una vez se encontró el ataúd en la iglesia, Bjorn salió del mismo y mató al obispo de la ciudad. Y los vikingos que le acompañaban saquearon dicha ciudad. Está claro que el ficticio saqueo de París de la serie Vikings inspiró en lo sucedido en Luni. Según el historiador Alno Wairi, que es un historiador musulmán de los siglos XIII y XIV, tras la aventura de los vikingos por el Mediterráneo, estos quisieron volver a casa cruzando el estrecho de Gibraltar. Allá fueron interceptados por la flota andalusí la cual le destrozó cuatro barcos. El mismo incidente en Gibraltar es narrado por Al-Ibn al-Azir, que es otro historiador musulmán de los siglos XII y XIII, que en lugar de informar que la pérdida vikinga fue de cuatro dracas, reportó tan solo dos. Tras este incidente, según Al-Azir, fue cuando se produjo el saqueo de Pamplona, siendo secuestrado el caudillo Pamplones García Iñiguez en el incidente. Bien, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora los amantes de la historia de Zaragoza y Aragón es si realmente llegaron a Pamplona remontando el Ebro o bien lo hicieron habiendo desembarcado previamente el Golfo de Vizcaya. Por internet he leído algunos artículos de blog, también he escuchado algunos podcasts, en los que dice que sí que remontaron el Ebro y que pasaron por Zaragoza. Y si realmente no saquearon Zaragoza fue porque los que gobernaban en esta ciudad en aquella época, que era una familia uradí, la de los gonukasi, debieron pactar con los vikingos para que no tocasen la ciudad. Seguramente lo que harían los musulmanes de Zaragoza sería pagarles un dinero para que continuaran su camino. También en la obra Galicia Escandinávica, de 1989, de Vicente Almazán Climent, se dice que fue por el Ebro. Aunque no remiten a ninguna fuente primaria para sustentar esta tesis. Si quisiéramos defender la idea de que los vikingos llegaron a Pamplona remontando el Ebro, podríamos poner sobre la mesa, argumentar que era común que los vikingos navegasen ríos con sus dracar. De hecho, los dracar estaban pensados para remontar ríos y eran muy ligeros y se podían transportar fácilmente fuera del agua en caso de que hubiera un tramo fluvial no navegable. El problema, de nuevo, sería que si realmente hubieran remontado el Ebro, nos hubiera llegado información acerca de su paso por Zaragoza. En cambio, sí tenemos fuentes primarias que nos indican que desembarcaron en el norte de España para dirigirse a Pamplona. Por ejemplo, los anales de Ibn Hayyan, los cuales reportan lo siguiente. Bajo el reinado de Mohamed, los mayus, que desembarcaron en la costa occidental de España, hicieron prisionero a García Íñiguez y lo rescató un mercader judío creyendo hacer un bonito negocio. Bien, esto es lo que dice Ibn Hayyan. Dicho judío había pagado el rescate del rey Pamplones con el fin de luego recibir con intereses el pago de dicho rescate. Según Ibn Hayyan, los pamploneses no devolvieron la totalidad del rescate más los intereses. En conclusión, dada la información de fuentes primarias que tenemos, soy de la opinión que los vikingos jamás visitaron Aragón. Y de una buena nos libramos. Y eso ha sido todo amigos, espero que les haya gustado mucho este vídeo. Dale a like, compartan, suscríbanse y dicho esto, hasta otra.